Hola, mi nombre es Ben Camino, quien vivió la historia un 24 de septiembre del 83, en 12 años, hace 40 años, en la cual él a partir de esa cosa de vida, ese día, arma, este relato, vía ficción, que tiene mucha realidad, y me ha ocurrido ese día. Hola, mi nombre es Fabio, guionista, soy guionista y editor del libro, ¿Dónde está el Coraco? En un parte de Francisco Bono. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas. La primera pregunta es para Luis Camino. Dice, ¿Cómo reaccionaste ante el secuestro del Polar? Bueno, a ver, me diga, con él, como que casi, nos reaccionamos con preocupación, en un partido con Chacarita, con San Martín, 24 de septiembre del 83, en donde, bueno, algunas gracias, preguntas en aquellos años, de las parcialidades, animosidad, en la personal, pero era muy de, de los que estábamos siempre, y al llegar a Polar a Polar a Polar, vimos todos, que no estaba en Polar, que no estaba en Polar, que no estaba en Polar. Y fueron, aún, me faltaban un mes y semanas tras las elecciones, después de 10 años, en Argentina, en la cual el Chocotero se tiene la primera vez, como un dato subliminal, para que no se entiendan, como era en nuestro mundo, ¿no?, en esos tiempos, creció una preocupación. Y, aparte, real, de la historia, esto tiene mucho de regalo, constata en contexto que se desarrolló la historia. Yo cuento el punto hoy en la realidad, en donde, el área de Corpus es una conclusión que se arranca, que se va, en tiempos que una persona desaparece. No hacían, los abogados se han dicho, no hubieran muchos desaparecido, porque, bueno, a nosotros, aún en las elecciones, nos denegaban la cruzada de Corpus, una, dos, tres, cinco, lo que se hicieron en todos esos días, hasta que aparece, ahora dos semanas, estaba, estaba la de, como se dice, llamaba Esther, tenía, podía tomar el tema de Don Miguelete, con el tema de Don Miguelete, con el tema de Don Esther, y, por eso, yo era preso, y tuvieron 15 días, y yo no tenía ni nada, en forma, esa fue la historia. Esa fue la historia que recoge, rodeada de los ayuntamientos que había en esos tiempos, y, a pesar de ser, esta, 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 reina, este cómic entre los lados, de los que viven, también, de los que estaban, el que no estuvo, el que se lo contaba, no le estuvo. Sí, sí. A ver, salimos. Bueno, seguimos con vos. ¿Por qué es el que no se consideraron en Colombia? Es un trabajo. No. Es algo más habitual. Es algo más habitual. O sea, es un tipo. Todo tiene su permiso. Era el primero que había. Chaco. Nos trataba de ir agarpar sus agarrotes y estén aboutores proyectos situados. Dicimos que no haya чисlo con nosotros, más, las de laасo en la ciudad que se lo tomó del inmediato. No, la policía se actuando igual, un poco más moderada, ya no puede ser esa para ser gente, digamos, aunque buscamos que sí, ellos tienen impunidad para manejarse, para reprimir, para manejarse la rebelión de los jóvenes, miraban que por qué me reprimís, entonces, no sé, los jóvenes trataban de defenderse, antes la presión de la policía se defendían, que se ponían a mirar los padres y a pegarse, o sea, por qué me pegaste, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, y bueno, también la rebelión en general no se preparaba para recibir, esa resistencia de la tribuna del fútbol, que también se llevaba a los lugares, no se hablaba del fútbol, porque el fútbol canalizaba la resistencia en los otros ámbitos, no se podía adaptar, pero el fútbol sí, el fútbol sí se podía, pero el fútbol sí se podía, porque era curar, y a partir de después, el fútbol puede hacer cosas que tanto en la calle no podías, los caribos estaban estringidos en una época cruda y difícil, ya empezaba, ya estaba en la democracia, ya había reelecciones, tenía todo esto, pero la policía se ponía igual, por un poquito menos de lo que decía, pero era la misma que pusieron hace muchísimos años, y sin tener cuidado, por ahí te digo, a unos resabios, sin prioridad. Bueno, la siguiente pregunta para Javier, ¿cuál fue el final del Polaco? El final del Polaco, todavía es muy bien, pero también, mira la representación del libro, y, bueno, no sé, me entiendo un poquito, decirte que el Polaco, por ejemplo, ignoraba todo lo que estaba pasando fuera, ¿no? El Polaco, por él, cayó preso por, por rayos, digamos, o así, por un buen militante, y en otro estilo. Entonces, en realidad, porque, de hecho, muchas personas me han matado, cuando estaba en realidad, que era un gran militante y en otro estilo, en personas comunes, como ustedes, que tienen inquietudes, y, entonces, a veces, no sé, el pensamiento de muchos es decir, bueno, me llevo a este, entonces los que están más salidos van a pensar, wow, si este ruido ya, digamos, el equipo, le pasa a esto, y vos, la metodología, para mí, era de esas, de los servicios, también. Y, bueno, en ese contexto, vamos a ver una cosa, ¿no? Para que lo que ustedes dicen, porque, Fabio, en ese momento, que ocurre este hecho, tenía 17 años, así que, o sea, la que veía el equipo de los 17 años, y que vivía son de dos, pero, pues, de los 17 años, y por ahí, 16, 17 años, ¿verdad? Sí, de hecho, yo no, tampoco sabía un tema de desaparecidos y esas cosas, en el tiempo, este tema, cantaba una canción que parecía una, una más de un montón, pero, que, digamos, un concepto muy fuerte de lo que estaba pasando. Hubo, por ejemplo, si voy a la vida, letra, el día mucho más, y sí, con ella, Amiga, dos sincha, que, que aprovechaban eso, porque, es decir, bueno, es decir, es un útil, no, de manifestarse, a través de, de, un ejemplo ya, que, digamos, nuestra, una otra canción que estaba, totalmente en tu vida, y... No se podía escuchar, no se aparecía, Bueno, Fabio, ¿por qué decís la historieta y seguir el caso específico de la policía? Sí, yo hice la historieta porque, por un lado, yo había hecho un documental también sobre el tema de violencia del fútbol, de las barras y la represión de la policía. Y me gusta jugar un poco también contra la unión pública o lo que está en la sociedad muchas veces. Y bueno, esto es blanco y blanco y todo el mundo hace decir lo mismo. Y entonces buscarle que no hay tan blanco, que da un montón de matices más en cada problemática. No darle visibilidad a algo que por ahí era un poco invisible a la sociedad. Inclusive porque hay mucha gente que se dice también progresista y todos esos temas, ¿no? Que son progresistas, pero no se dice, ¿no? También entran en ese juego. Muchos entran en ese juego. Fue más fácil, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Y entonces el tema de la barra estaba bastante mal. Las barras y los chinchas estaban estigmatizados. Decir, bueno, son violentos, son estos, son el otro. Claro. Habían leído hace mucho un artículo de Adiós, un norteamericano. Que no se le da piedras a la gente, ¿no? Y el tipo le pareció curioso la noche y la leí. Y era que el tipo estaba en el mercado de todo y el tipo tenía una reacción de defenderse de esa manera. Y después tuvieron que tener un marrilla en este héroe. Entonces, junté un montón de cosas y digo, claro, pues. La hecha de Chicago también, en su momento, si yo hago la marcha protagonista en la gancho, en la alquimía. O cualquier cosa, imagínate que alguno va a ser en la gancho, porque va en contra. Hay un tema de la policía, y yo digo, o sea que se me da un menudo, se me da un menudo. ¿Ausaba de esa paddingada? No, 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 a la policía. Ni siquiera, porque ya no habías abusado de la autoridad. No era un abuso sin ninguna duda Sin más, mi vida era lo más suave y frío Pero... Fui un poco de derechos en la naturaleza ¿Y por qué te sientes seguir el caso de la presa corporal? ¿Seguir el caso de la presa corporal? Sí, porque hay muchos casos que pasan Totalmente, no, no, pero este es... Es la inocencia misma de lo que pasó Vamos a decir, bueno, poner una lupa a lo muy pequeño Y llevarlo a... A que se debata, a que se hable, a que se discuta en un libro Y a lo mejor, después descendió bastante bien Tuve bastantes notas de muchos lugares, de mucho interés El libro me ha gustado mucha gente Ayer me vine a buscar más que nada Por el tema del fútbol, ¿no? Yo... Vaya... No sé de muchos lugares el libro No sé de muchos lugares Bueno, me gusta, me gusta mucho ver a mi posesión Pero no sé de muchos lugares No sé de muchos lugares el libro Pero no sé de los lugares No sé de los lugares No sé de los lugares Pero la librería me decía En el Partido Americano Que estaba buscando un libro Con la gente como coleccionista Y en la historia de la cura La buena edición Va a ser más fuerte La buena edición Va a ser más fuerte Y potencial Luis, ¿cómo ocurrió el secuestro? A ver... Tenía partido... Por los Chacaritas En San Martín Con conflicto previo Que genera que a la salida La gente del conflicto era mucho mayor Del lado de la gente de San Martín Nosotros... Fuimos ya de la situación de San Martín Ya tomamos la gente para Miguel Y después tomamos la gente para Miguel Y después tomamos la partida para General Paz Porque le damos la oposición Que era tan fácil para nosotros Tardamos Llegamos a Salinas Y ya mandados en micro Tranquilos En alto Me mandaron otra frase Eh... Podíamos llamar a Dioslato A la mar que no tira a vosotros ¿Verdad? Podemos llegar a acá Y estaba en su Miguel Etés La policía nos rodeaba En frente nos amenazaba Este... Y bueno Cuando llegamos a Miguel Etés Él es el otro día Por eso estaba Pero cuando llegue a San Polo Y el Polaco era una persona Que, se que Te da cuenta que estaba En una agencias Dice que un día no era la puerta, ¿no? Ya llevamos a un buen ritmo que por la pena estaba en todo el detalle arrancamos ahí, ¿dónde fue? Fueron días de mucha atención para nosotros porque fueron 15 días de abogados, había como rechazados, versiones, los tienen los de Chacarita, los tienen secuestrados, los tienen la vida, el nombre, no sabíamos nada, nada. Porque ambos no conocen, sí. Bueno, no estaba registrado, no había registrado. No había registrado. No había registrado. Se hicieron muchas especulaciones, ¿no? Claro, todas. Hasta que, bueno, un día estábamos en Ufé, ahí Ufé, eso es Ufé de Gáscar, su nombre era Gáscar. El Ufé estaba, todavía está. En Narizal Cánchez, Morón, ahí no ha aparecido. Y ahí, después de esa pared, había Ufé, Ufé de Gáscar, nosotros. Era nuestro lugar en un dobo, en un rato de desocupación. Estudiábamos para acá, un cierto es un rato ahí. Entonces era donde se parecía el Colaco. Bueno, creo que fue un viernes. Luego partí de Buenos Aires, dos semanas después. Vamos para visitar de vuelta engancha de Quilmes. Donde el Colaco se va con un taxi. Y dijo, bueno, empezamos, hay que pagar el taxi. Y apareció el Colaco. Pero la previa era la canción que cantaba, la fichada que cantábamos, ella que aparezca, que aparezca. Colaco, quemamos San Martín. Era blanquito, tiene usted, era melosa. Era como una defensa, pero apareció. Pero, algo, trece días. Trece días. Hubo mucho tiempo. Trece días, sí. ¿Y de la familia no se sabía nada en ese momento? La familia sabía todo. Porque el marco le trataba todo continuamente con él. Uy, y su hermano Tommy, y sus hermanas, y su mamá. Todo el mundo también, dentro de esto. Aún sabía que el Colaco le aparecía el de la Guardia y cuando andaba por ahí. No sabía dónde estaba. No sabía dónde podía estar. Pero en ese caso puntual no sabía dónde estaba. Y qué lo tenía. ¿Para qué lo tenía? ¿Para qué lo tenía? ¿Puede estar detenido? ¿Por la gente de Guayas de Chacarita? ¿Por la policía? 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 No estaba recién pensando en investigar y desvanecer las cosas que pasaban. Y si lo sigan, no me dejan para decir esa historia. Entonces, pero el tema de fútbol, no cerrar mucho el tema de desaparecer, sino de fútbol. El tema es que la palata como se iba funcionando, que el delegado se vea corto. No lo pensaba. Si el abogado lo que era, como está acá, nosotros lo probamos, el delegado, el delegado. Y después se acupechó con lo que se compara el libro. A un año de edad, porque hace el trabajo, hace meses y meses, como que siguió funcionando, ¿no? ¿Y cómo salió el partido? Ese partido se lo hace. Ah, o sea, si no se jugaba era lo mismo. No. No. Tiene su... Tiene su... Su color. Su color. Sí. Clásico. Público. Tenía su color para nosotros. Era la forma de... De manifestarnos, o de gritar, o de desahogarnos, o de... El balón no nos venía. Era la democracia, y bueno... Es un momento más rebeldioso, ¿se entiende? No. Ahora sí. La implicará, sí. Claro. Ahora van a verlo. El pasado de la orden, digamos que... El tal es una complicidad. La humildad. Era muchos años después. Empezó a pasar lo que hubo que pasar. Luis, ¿quién no llevó alguna cosa? No, pero llevó a todos, a Fabio, a mí, a los colacos, estar en la casa y ir a aparecer en la cancha un día muy chiquito. ¿Vos sos del barrio? Era el lenguaje al día, él se vivía de la cancha cuando salió el barrio. Y su mano más grande, que él tenía tres hermanos barrones y hermanos. Recuerda que era muy chiquitito, seis, siete años y ya se hacía montar. Este hermano es un poquito más grande. ¿Este es muy chiquito? Sí, me he visto en la cancha que me he visto en la cancha. Porque cuando el dueño le pido ya, le pido a hacer cargena de la historia de la Roberta, le pido a contar, le pido a contar ciertas cosas a dichas más grandes y que hubiera hecho otras cosas. Le decía que era cualquier cosa que no hiciera bien. Y le decía, ya hay siete, ocho años, ¿no? Ahora le le especifico. Y lo recuerdo si era yo la verdadera de la realidad, la verdadera de la verdad. Aparte que el desarrollo lo que hace muy bien. Me he estigmatizado. Fabio, en cuanto a la previa, ese partido. Ese es lo que yo te lo guardo en la misa. No, no. No sabemos que ese partido es muy conveniente. Todas esas magnitudes, al final. Pero lo que podía pasar, no había mucha pica. No, exacto. No exactamente esto, pero como que uno va a ciertos lugares con más precaución, con más arrecelo, como nos preparamos y todo. Que fue una cosa más o menos similar a la realidad, ¿no? Pero hay desafondos también atrás de todo eso. No solamente en Polacos. Sí, hay desafondos. Un desafondos desde que abarcan por fines de los 70. Vaya los 70 y también en el 73. Y también hay una diferencia con la realidad, ¿no? En la ficción al polaco. Como está ahora, ¿eh? Me lo preguntan. Fabio, ¿cuánto tiempo te llevó dibujar y producir la historia? Bueno, la historia de esta hace un año. Hace un año. Me he subido un punto de cinta. Y... Hay que recopilar información. Yo he hecho los dibujos. Me he hecho las 5 horas. Yo hice la investigación. Esta vez que me derivo yo. Y conseguí los fondos para hacer la edición del dibujo. Y, bueno, mucho material geográfico. Y, bueno, mucho material geográfico. Digamos, las fotos. Así que, de Verónica, Arras. Y de otros medios. Estar ahí, en otros medios me fui a visitar. Y empecé a pedir. y bueno, consultas acá con el maestro y a mucha gente y nos vamos yo para dejar de no equivocar una cosa que es un libro tapado, pues lo haces a raíz o dejar que sea, pase, sea parte de la verdad acá es la historia de la verdad, por favor pero quería ser lo más exacto posible entonces, consultaba, no olvidaba que lo metía en gacha o otra persona que conocía una historia, así que lo conocía claro, que se metieron un poco más y el otro se va a preguntar, ¿hiciste más los dibujos de la historieta? no, no, yo hice, luego los quejos, pero más que nada para que el dibujante haga igual ah, ¿y quién dibujó? se llama Francisco Baró, es un chico que me reunió a otro amigo con la actualización que me preguntaba, ya venía yo y ya, ya estuvieron en gacha y ya estuvieron en gacha dos anteriores a esta y me dibujaba a mis amigos yo tuve animación, sin animado, en la bellanera de ahí conocen mucho el dibujante igual dicen dibujos animados y por qué la forma, la forma de la cárcel es el que vos de los personajes? sí algunas son fotos que yo le presentaba al dibujante le contaba la situación de que se me presentaba uno o dos textos vamos a ver que le da, le da a él un aplauso a esa realidad que yo estaba dirigiendo pero fue mucha libertad, me gusta, me gusta tampoco me parece que es un grupo, algo que, un trabajo creativo, digamos para que no existe tanto en cine como en estas libertad de otras personas porque uno puede pensar en los otros, seguramente, te va a sorprender mucho más la vida misma y, a ver, no se me hace preguntar qué posible hacer, no es tan así, ¿verdad? es el motivo de nuestra vida mi mamá, que hoy bien está en los ejiles con sus hermanas se me ha olvidado porque hay trabajo y cada una de sus hermanas y hermanos fueron conociendo a sus maridos yo me ingresé con una mamá sola, pero en San Demos hasta el año 65 y venía, me enamoró cuando hubo un juego local todos los fines de semana venía dos sábados escuchaban los partidos de los visitantes y cuando era local, iba a la cancha con un tío ocho con el primer acuerdo de la linaje que vivía en la calle Valle del 200 a este tipo urbano acá vivía un tío mío y acá vivía otro tío mío entonces iba con uno con mi primo o con mi tío con chombozuleta entonces eso me llevó a descubrir un mundo de pasiones o de gritos a verlos los jugadores de verdad ¿no? como estaban siendo gordos con camisetas con motines me lo escuchaba la radio los partidos son muy bien y el diario pero empecé a verlos de los 17 años toda una aventura ¿no? toda una cosa que tal día en la raya de viaduras caminó a la escuela en el micro porque iba un partido de fútbol de verdad entonces pasó el tiempo y seguí yendo con esa intensidad pasados años los siete visitantes empezamos a hacer tener amigos en el club y empezamos que estuve viendo a las mamás y se quedó ya moreno después de haber pasado dos años y tres tiempos y no me parecía en ese lugar cuando íbamos conociendo más gente le íbamos conociendo más hinchas cuando las preguntábamos así incluso no se ven de viaduras sino de la semana también un domingo donde los ya empezaban a desinar de arriesgar de visitante a padecer cosas porque esta dictadura está esto está narrado dentro de la 76 a la 73 nosotros empezamos por el rey que fue la 76 hasta la 73 empezando a misericordia a un niño que entrar en marcha periodista significaba dos cosas porque teniendo palos que luego contaban a misericordia después necesitábamos nosotros por la reacción de la misericordia y la segunda que nos daban a la misericordia es que contaban a la misericordia del nombre de la misericordia que se trataba de una forma que se hicieron antes o sea que nos fue pasando cosas desde la tribuna y de la pertenencia a un club a partir de de que ganaba y que compartía en el barrio o sea fue una cosa que te daba pertenencia a ese que chaco que no se ha sido sin miedo o sea sigo vinculado muchísimos años desde ese estamos en el año 62 estamos en el año 2023 pasaron 61 años entonces todo ese tiempo transcurrido de diferentes lugares no disminuyó la pasión la vida y cuando tu generación te trasciende la voz en la vida tu hijo y tu riendo solitza morón decimos hicimos las cosas bien ¿y hoy en día si entiendo a la cancha? si ayer estuve en el río justamente en el partido del río pero soy militar contigo y ¿cómo fue usted? no, no, no tengo miedo no, no vas a la cancha si, si eh Luis ¿quién fue el amigo del culaco que mataron? ¿como? el amigo del culaco que mataron? ¿como? yo no me acordé que era el que nos conoció los dos de Caché ¿caché no? Caché era muy amigo del culaco eh hacían travesuras juntos eh y Caché dormía en el culo de ellos tomaba la calesita hacían travesuras tenía familia pero vivía en la calle y era muy amigo el culaco tenía que asimilar que el culaco tenía un día dormía pero estaba dormía juntos o sea los otros medios o sea dentro de los doce hacían travesuras juntos y allá por los setenta con Caché ya tengo una foto de él con su fuente tenía 20 años en Caché hace 35 con 18 años tenía el trito de la pierna era amiguito con los chitos de burdos y estaba en patreras eh de noche yendo para la calesita para hacer bien y bueno y el parrullero fue de alto y y como que yo sé bueno se quedó parado terminó y le llegaron para la calesita porque sí sí tenía que irnos reclamar porque la familia tenía que estar estudiante y también recubrir o sea que Caché hacían travesuras juntos y decían quién fue fue por porque ahora sí era medio Caché pues decía quien fue decía que Iván obviamente Iván su poder del mundo era el Caché le daban pero fueron las víctimas que no tenían defensa medio lógica no mandaron un tiro en la espalda y pusieron una sentencia de las A.B. capaz que pusieron la caráctera de ese caso ¿no? una sentencia o intercambio de disparos se resistió y no se sabe tampoco ¿no? ¿sabe que Caché le daban en la espalda frente a la hija en el sarmiento? sí entre sí casi entre pero bien sí abajo del puente león abajo del puente león para acá es acá no 100 metros para acá para acá para acá de la elección de Mendoza sí de la ¿qué fue la elección de Rolarco? de Rolarco es bueno muchas veces he empezado varias veces la vuelta al final está antecedente como llevaba como un sábuch o lo que sea a la presión también una vez tan preso por el partido cuando llegué estaba a Rolarco así iba así me quedé 24 horas y cuando estaba por salir me voy a entrar a Rolarco de manera a la cancha está viendo por algo porque me saludamos a contar cosas de libros no sé si me sentó ¿qué pasó? por eso yo me quedé con una deuda por no haberle usado sin tener su vida ¿no? y pero sí sí la febre eso es especial para nosotros el fútbol de la canción muchas veces les traes muchas veces yo les probo aquí al tiempo ya como chata fibres sí aparte no 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 en esa época pero sí no un poco un par e realmente y qué no es la vida el Vicente la vaca y el que lo digo mira estaba en los sectores populares eh en las hinchadas que ponen a aquellos aquellas personas que tienen más deseos manifestar ese tiempo por ahí Entonces, por inercia, primero, ¿por qué está prohibido el periodismo? ¿Está prohibido? Me gusta que está prohibido. Yo sé lo que está prohibido. La reacción propia, ¿está prohibido? Porque sí, está prohibido, yo creo que es el tercer lado. ¿Está renovado por ahí? Y después, a pesar, ¿no? En el tiempo hay otros temas que quieren responder. La prioridad de Argentina, ¿por qué? Porque fue el aburante, bueno, el papá era el aburante, y cuando después de la pelón, fue proseguido, porque fue esto, porque estaba gastado un poco de plazo, fue estar que se publicaron, trabajaban como internistas, y que tenían las organizaciones sociales, y después, es lo que tenemos, en definitiva, uno, y hay que ver mucho con esto. Pero más que nada, porque, lo cierto, digamos, obviamente era precario, lo que se ha hecho, si yo cantaba, se permita. Después aprendí la historia de los tiempos, porque la historia era estable en ese momento, en ese momento, ¿eh? Te preguntaban cosas que eran de los años de Argentina, que, bueno, te das por judíos, te das por películas, te das por ciertas cosas, hasta decir, bueno, sí, ahora, pero la historia de la manera, porque sí, la cosa es bonita, porque vos te molestas, 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 todos los juntos, no, especialmente en la Canglia, uno no solamente está de Unesto, no, a ver, amplio un poquito de escenario, en el 66, hubo una expresión muy fuerte, de notas, de notas, científicos, dándose los bastones largos, no sé, la verdad es que pasó, bueno, en el 66, creo que tuvieron la Facultad, científicos, estudiantes, administrados, que se fue en la Argentina, no hubiera sido. Y no hubo el hecho de que por eso hacía bastones raros, o sea, se tuviera lo que fuera. El hecho de que el fútbol, lo que pasa es que sintíamos que se podía dar grupos sin resistir. Pero también hubo eso para decir, o sea, el hecho de fútbol, no hubo muchos, para eso no ha indicado eso ahora en cada grupo. Pero creo que la vinculación del periodismo con el fútbol tiene que con esto, porque no ha sido popular y porque en lugares en la tribuna no pueden enfrentarse con libertad, cosa que no puede ser estar en el sitio. Entonces el fútbol como que potenciaba esto. Básicamente porque uno defendía a lo que vivía. Cuando está prohibido, entonces ya me pregunta la verdad. Yo hincha me está prohibido. Yo ahora conté. Exacto. ¿Qué le dicen? Bien, Fabio, ¿por qué eligieron el formato de historieta para contar historieta? Sí, elegí el formato de historieta. Bueno, yo tenía dos historietas, dos historietas anteriores. Primero, obviamente, tengo un guión para cine, y gracias por esta historia, pero no lo dejo. El guión para cine, y luego decir cine, es bastante difícil, y muy importoso. En realidad, es un poco más amiable, y probablemente, así que escucharse puede ser fácil, o algo, así que no tendrías a dar cuenta de hacer un libro. Y creo que por eso mismo, también, hacer un documental de esto, uno puede jugar mucho más, haciendo la historieta, que filmando, o entrevistando a alguien presentable, que hace la entrevista, y contar varias entrevistas, y que difunde la historia, que podría ser muy parecido, con material de archivo, y mostraron todas las charlas, todo. Pero, lo mismo en los dibujos, uno puede inventar más cosas, y integrar más. La ficción. Bien, como decíamos, esa es la realidad. Por ahí, hay cosas que no ha contado, pero, como ha contado, hechos documentales, sobre el cura Pujanem, o sea, el contenido, el tipo democracia, que hubo que ese hombre, ya está que se murió, y hechos documentales, el último, que se presentó, fue, escuchando a la red, Cheto Cheto, se pasó en el cine, en el cine, en el cine, tanto igual, que es, el informe que ha creado, que hay que ver, que siempre hay que conocer, sobre segundos, de operación de los chicos, con la edición, como función. Lo bueno, lo bueno, es decir, todos los dedos, todos los dedos. Un chico que está, bastante sudo, es decir, te saco una clase, pero, de menos misiones. ¿Y cuánto tiempo, te llevo más o menos, la estudieta? La estudieta, igual, al menos tiempo, con el tiempo, se me modifican un poco, por decir, lo bueno, me dijeron, seis meses, lo que habrá sido, por unos nueve meses, en la investigación, en la formación, la reunión, seleccionar el dibujante, que tenga patrilla conmigo, y que sea, un hincha de bolón, que no le conté ninguno, o, que no le hubo, que no le hubo, que no le hubo, que no me hubiese mucho costo, y a menos pensar, joder, que esta historia, que eso sigue, que eso, así, entonces, que hay, y después, bueno, sí, para hacer los dibujos, mucho tiempo, porque, si me acuerdo, que fue un mienaje por el tema que me han pasado los pros lo que iba haciendo, creo que se hizo todo un libro grande con un borrador desde hace tiempo empezando y corrigiendo alguna información que yo iba a no mirar de mi gesto, no va a salir todo de distinto, de los diálogos todo lo que me pasó también por lo que ayer personal, ese que no seguía fotos nada, pero me lo describía como bueno una vez que salió un libro sí, aparecieron fotos, aparecieron cosas y bueno, estaba bastante cerca yo me imaginé por lo que estaba contando bueno, muchas gracias no, perfecto una pregunta que implica para ustedes la amistad con el corazón, la amistad del partido en Corón, el recuerdo del afectivo por mi parte por lo tipo que se pira afecto porque por el tipo que es guarnecido en la sociedad que está inmerso en cuanto a guarnecido hace su vida va, por eso el día se le ocurre con las cosas con el hermano o se va a trabajar una semana de día y después se queda dos veces en la casa pero porque su forma de vivir a veces a veces ciertos separaciones lo rechazan por eso por el tipo que vive de esa forma no es de ser los cuales te agarran las cosas de beber, no pero el tipo que te inspira a protegerlo porque lo ves en desamparo en el mundo que vive y aquel si sabe que se anda bien y se ha vencido y la duraban a los dos un sesenta ya sí una se casó era tu hijo y vivió un sen mamá virile y vive la casa de sus hermanos y su hermano murió años atrás con el que estaba el tipo así que el que En todas partes, fue por favor, me olvidé de la cual son los hijos de la casa. Es una persona, para nosotros, que vive, no significa que la policía, una reina, una reina, dentro de la corona. No por lo malo, sino por lo pintoresco de su historia. Por lo mejor, ¿significa eso? Sí, el colaco es un niño, digamos, entonces, a ti de todas las cuestiones de un niño, digamos, de jugar, no lo veo, no lo veo, nunca lo veo mal daño. Tampoco decía que hay violento, claro, un hincha violento, un buraco. Era para divertirse. Sí, es un hincha, digamos, por si fuera un amigo bajo nombre, digamos. Sí, yo quiero sumar también, yo creo que lo escucho, porque son leales a ellos mismos también. No, no tradicionalmente, no se venden por nada, ni por los grupos, creo que los autobus, porque hayan sido hinchados de los grupos, pero siempre hacían hinchas desde su boca, desde su ruido, lo hacen por ahí, pero después empiezan a tomar monótopos como propio. Ya se hace esa 절대furonica. Porque hoy en día hay mucha mascamada de chicos que son hinchas. Antes existía mucho en... Af giants de las sociedades, es trabajo. Si te gusta Colón, te vas a decir cuantos años, te confiamos. Hoy en día no hay que escuchar a Colón, pero yo muchísimo y hay que escuchar a Colón. Y por la juego es como si por hincha de Colón, si por hincha de Colón y uno lo ve y está igual que siempre. No hay que llegar a 60 ahora, yo lo veo como si te veo a vos, pero no te recuerdas que yo más. Quiero darles una pregunta más. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, les agradecemos por haber venido. Un abrazo.